Este bailas dedijo con todo mi corazón Al Señor Jesús Estás aquí dentro de mi corazón Eres como al aire que respiro Eres mi presente y mi futuro Eres mi esperanza en la vida Estás aquí dentro de mi corazón Eres como al aire que respiro Eres mi presente y mi futuro Eres mi esperanza en la vida Te llevo presente y en mi mente Siento tu presencia de a mi lado Gracias Cristo Todopoderoso Eres luz que guía mi camino Te llevo presente y en mi mente Siento tu presencia de a mi lado Gracias Cristo Todopoderoso Eres luz que guía mi camino Estás aquí dentro de mi corazón Eres como al aire que respiro Eres mi presente y mi futuro Eres mi esperanza en la vida Te llevo presente y en mi mente Siento tu presencia de a mi lado Gracias Cristo Todopoderoso Gracias Cristo Todopoderoso Eres luz que guía mi camino Gózate señora en la vida Gózate señora en los cielos Con los ángeles Bailando este lindo bailes Eres dueño de mi pensamiento Eres dueño de mi pensamiento Sabe lo que siente mi corazón Tan solo con una mirada tuya Pasará para el confort de mi alma En Alemania esta hermosa canción Para Detle Trude Müller Con amor ¡Gracias!